Música Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambia estado y suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no mueren más La pasión, mi vida, el beso tu amor No, no se olvida No, 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 no Tu recuerdo, tierra, mi noche es triste, tiene un barrién, la pasión de mi vida. Que me echó tu amor, te conozco brinda, nunca, nunca más. Que me echó tu amor, te conozco brinda, nunca, nunca más. La pasión mi vida, que me echó tu amor, te conozco brinda, nunca más. La pasión mi vida, que me echó tu amor, te conozco brinda, nunca, nunca más.